Quedáis en posesión del cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos. 57 de los diputados avalaron el nombramiento de José Apolonio Tobar Serrano, 23 se abstuvieron de votar y 4 lo hicieron en contra. La razón, consideran que no es el más idóneo para ejercer el cargo y según los parlamentarios tienen procesos abiertos en el Ministerio Público por falsedad ideológica, prevaricato, tráfico de influencias y actos arbitrarios, además de señalar que se trató de una negociación por debajo de la mesa entre las fracciones mayoritarias. Sorpresivamente, en medio de la plenaria convocan a una comisión política frente a una decisión que evidentemente ya habían tomado determinados partidos políticos. Por lo tanto, votar a favor implica avalar una situación que tiene claros vicios de inconstitucionalidad. Si es cierto que la Constitución establece que una persona cuando es acusada en este caso y no es vencido, si no es oído y vencido en juicio, es inocente. Pero hay un proceso que de entrada ya tiene, pues, que está en la Fiscalía, que está en la Corte de Cuenta de la República. A los señalamientos se sumó el presidente de la República, quien a través de redes sociales expresó Como jefe de Estado, hago un llamado a los diputados de la Asamblea a que no voten por José Apolonio Tobar, como procurador de Derechos Humanos, por tener expedientes abiertos en la FGR y no estar apto para desempeñar tan importante cargo. El pueblo salvadoreño los está observando. Pero el nuevo titular de Derechos Humanos se defiende de estos señalamientos y niega tener alguna vinculación partidaria con el FMLN. Las denuncias que están en Fiscalía, ninguna se ha judicializado. Por lo tanto, no es cierto que tenga sentencias pendientes, como algunos afirman. Es verdad que existen denuncias, todas están en sede administrativa, ninguna judicializada. Y se refieren a actuaciones que ha realizado como juez. Ustedes sabrán que en un proceso hay dos partes. Y las dos partes nunca pueden ganar. Va a ganar una de las dos partes. Y la parte que se vea visto afectada, pues ha considerado, en algunos de esos casos, denunciarme. Este servidor en ningún momento ha llegado a ningún partido político ofertando cantidades de dinero para considerarme financista del mismo. Los congresistas también reaccionaron a la publicación del mandatario. Las actuaciones, presidente, que hoy estamos viendo del uso y abuso del poder del presidente, como lo ha hecho el presidente, es para que nadie le estorbe, para que nadie le ponga el dedo, como decimos en buen salvadoreño. Pero el que acusa sí tiene expedientes abiertos. Tiene expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República. Tiene expedientes abiertos en el Tribunal de Ética Gubernamental, precisamente por sus nexos familiares que tuvo en la Alcaldía. El presidente de la República olvidó, una vez más, que la democracia del país tiene entre sus pilares la separación de roles entre los tres poderes del Estado salvadoreño. Es decir, que el Ejecutivo no puede darle órdenes a la Asamblea Legislativa. En medio de la controversia y señalamientos inicia su periodo Tobar Serrano, el cual finalizará el 15 de octubre de 2022. La juramentación llegó 25 días tarde, pues la Institución de Derechos Humanos se ha mantenido acéfala durante ese tiempo. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.